Mami, tu barriga está grandota. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es una pelota muy redonda. Es un oso de peluche. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, tu barriga se mueve. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es un conejito saltarín. Es un cachorrito revoltoso. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, dime por favor. Hay un bebé en la barriga de mamá. ¡Oh! ¿En serio? ¡Hurrá! ¡Hurrá! Estoy feliz. Ahora soy una hermana mayor. Linda y adorable hermanita. Rápido, rápido, sal a jugar. ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Oh! ¿Qué es eso en tu barriga? Esto es un ombligo. ¿Ombligo? ¿Qué es eso? Mmm... un ombligo es... Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. Mi redondo y gran ombligo. ¿Qué es un ombligo? Dentro de la barriga de mami. El cordón umbilical. Nos da oxígeno así podemos respirar. El bebé crece y luego nace. El cordón umbilical se convierte en el ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. De mami para mí. El cordón umbilical. ¡Ejem! Y eso no es todo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran y largo ombligo. ¿Qué es un ombligo? Dentro de la barriga de mami. El cordón umbilical. Nos da nutrientes así podemos comer. El bebé crece y luego nace. El cordón umbilical. Se convierte en el ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. De mami para mí. El cordón umbilical. De mami para mí. Nuestro enlace de amor. ¡Oh! ¡El bebé va a nacer! ¿Oh? ¿Qué pasa? Aquí viene el bebé. Pateando la barriga. Mami tiene mucho dolor. ¡Oh! ¡Necesito ayuda! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Al hospital vamos! ¡Wii! ¡Uuu! 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 ¡Hemos llegado! ¡Vamos donde el doctor! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Va a tener un bebé! ¡Vamos a la sala de cirugía! Papi está rezando por mami y el bebé. ¡Juntemos las manos! ¡Por favor, que estén sanos! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Estamos llenos de amor! ¡Estamos llenos de amor! ¿Cómo naciste? Nosotras te diremos. Nací de un huevo, nací de un huevo también. Nacimos de huevos, salimos del cacarón. ¡Pum, pum, pum y fuera! ¡Pum, pum, pingüino fuera! ¡Pum, pum, pum y fuera! ¡Pum, pum, cocodrilo fuera! ¿Cómo naciste? Nosotros te diremos. Nací del vientre de mamá. Del vientre nací yo también. Nacimos del vientre de mamá. ¡Pesú! ¡Mientras nacimos! Puja, 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 fuera. Puja, puja, cerdito fuera. Puja, 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 fuera. Puja, puja, vayan afuera. Puja, 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 puja. ¿Qué tal tú? ¿Cómo naciste? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nací? ¿Y nosotros cómo nacimos? Nacimos de mucho amor. Nacimos de mucho amor. ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Suscríbete al canal! ¡Diciendo mentiras! ¡No bebe! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! Bebe, bebe ¡Sí, papá! Comiendo azúcar ¡No, papá! Diciendo mentiras ¡No, papá! Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, papá! ¡Sí, bebe! Comiendo donas ¡No, bebe! Diciendo mentiras ¡No, bebe! Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Yes! Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Nueve, nueve! Eran nueve en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Siete, siete! Eran siete en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Seis, seis! Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Cinco, cinco! Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Cuatro, cuatro! Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Tres, tres! Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Dos, dos! Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! ¡Además! Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Me siento, sola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Lindos, bebés! Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal, a cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo, aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra, mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude, mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo El maestro nos enseña Nos enseña, nos enseña Alfabeto aprendemos A, B, C, D, E, F, G El maestro nos enseña Nos enseña, nos enseña Aprendemos números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El maestro nos enseña Nos enseña, nos enseña Aprendemos instrumentos Dore, mi, fa, solacidad El maestro nos enseña Nos enseña, nos enseña Aprendemos a dibujar los colores del arco iris El maestro nos enseña Nos enseña, nos enseña Aprendemos a cantar La, 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 la ¡Sí! ¡Es tiempo de bailar! ¡Vamos! Brilla, 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 brilla Rededor, alrededor Mueve, mueve, mueve Y mueve, salta y salta ya ¡Una vez más! Brilla, 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 brilla Rededor, alrededor Mueve, mueve, mueve Y mueve, salta y salta ya ¡Sí! Guau guau cachorro, guau guau cachorro, guau guau cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele, te haré sentir mejor, te haré sentir mejor, estarás mejor, soy veterinario Guau guau gatito, guau guau gatito, guau guau gatito, estoy para ti ¿Se te cae el pelo? ¿O tienes mal olor? Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor, estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta mi conejito, salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas duelen, te haré sentir mejor, te haré sentir mejor, estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra, tortuguita se arrastra, tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer, te haré sentir mejor, te haré sentir mejor, estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte, ven al hospital Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte, gasecita, gasecita llena ese estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales, día a día ejercitar y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte, fiebre y narismo, cosa te dio una gripe Hay que vacúnarte y tomar medicina, duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte, fiebre y naricote en la rodilla A desinfectar acá, fiebre y naricote en la rodilla A cubrir la herida así y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Bipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! Mami Mami, tu barriga está grandota Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es una pelota muy redonda Es un oso de peluche Mami, mami, quiero saber Rápido, rápido, muéstrame ¿Oh? Mami, mami, tu barriga se mueve Hay una sorpresa en la barriga de mamá Es un conejito saltarín Es un cachorrito revoltoso Mami, mami, quiero saber Rápido, rápido, muéstrame Mami, mami, dime por favor Hay un bebé en la barriga de mamá ¡Oh! ¿En serio? ¡Hurrá! ¡Hurrá! Estoy feliz Ahora soy una hermana mayor Linda y adorable Hermanita Rápido, rápido, sal a jugar ¡Oh! ¡Es tan linda! $5% Don't cry, little baby mamy is here Did you wake up from your nap? Let's get up and exercise Stretch, smile with mommy One, two, one, two Don't cry little baby, daddy is here Is my baby hungry? Have some milk and grow strong Drink, smile with daddy You must have been hungry Don't cry little baby, mommy is here Did my little baby poop Let's change your diaper, nice and clean Smile with mommy Are you feeling better now? Don't cry little baby, daddy is here Is my baby sleeping? Close your eyes and daddy's arms Shh, now it's time for bed Ski da ma rin ka ding ka ding Ski da ma rin ka du te amo Ski da ma rin ka ding ka ding Ski da ma rin ka du te amo Te amo en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Oh, Ski da ma rin ka ding ka ding Ski da ma rin ka du te amo Te amo por la noche y en la mañana y en la tarde también Te amo por la noche y bajo la luna también Oh, esquidamarín, cadín, cadín, esquidamarín, cadú Te amo Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo tres vio regresar Uno, dos, tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo dos vio regresar Uno, dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero solo uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Pero ninguno vio regresar Mamá pato triste salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos vio regresar Perdí a mi bebé Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Alitas y piecitos chapoteando Bebé, mi bebé, ¿cisne? Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga boca y piel escamosa Eres tú mi bebé Cocodrilo Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Larga cola y rojo trasero Eres tú mi bebé Mamá Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Gordito y espinas puntiagudas Eres tú mi bebé ¿Erizo? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Mami! ¡Oh, lo siento! Bebé, mi bebé, ¿dónde estarás? Bebé, mi querido niño Orejas puntiagudas y saltitos Eres tú mi bebé ¡Mami! ¡Oh, encontré a mi bebé! Mami, mayasaura Mami, mayasaura Te amo, mi bebé, mayasaura Te amo, te amo, te amo, te amo mucho a ti Te amo Mami, mayasaura Mami, mayasaura Te amo mucho a ti Te amo Te amo Limpiando la casa, Cocopi Descarga los juegos de Cocopi Descarga los juegos de Cocopi No, 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 no Mami, mayasaura Tengo base de la casa, Cocopi Dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!